Que casualidad, fue una triste y simple casualidad Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondida salías con otro Que casualidad, también tú me engañabas a mí Que casualidad, también tú te burlabas de mí Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondida salías con otro Que casualidad, también tú me engañabas a mí Que casualidad, también tú te burlabas de mí Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Que casualidad, también yo te engañaba a mí Que casualidad, también yo me burlé de ti Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo, yo escondida salía con otra Que casualidad, también yo te engañaba a mí Que casualidad, también yo me burlé de ti Que casualidad, también tú te burlabas de mí Es que en realidad, también yo me burlé de ti Que casualidad, que fatalidad, que casualidad Que casualidad, por una triste y simple casualidad Que casualidad, también yo me burlé de ti 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 Que casualidad, también yo me burlé de ti